Tenemos restricciones por el COVID-19 que todavía no se va de nosotros, pero que de a poco tenemos que enfrentarlo para la reactivación económica, porque el pueblo está caído, está ávido de recursos, está ávido de trabajo. Pero también es cierto que este pueblo que ha estado encerrado tiene derecho a divertirse, por lo menos si se trabajó medio año, divertirse un día. Y eso lo hemos hecho a pedido de los señores moradores de las comunidades que han pedido sus festividades. Y algo importante que recalcar, que solo teníamos 2.000 dólares para una sesión solemne, porque eso nos mandaba el protocolo. Pero con la buena voluntad de la gente estamos llegando a feliz término, porque la ingeniería Lucía lo ha manifestado, daros la orquesta, daros la banda para la sesión solemne, la orquesta para el día de la noche, la elección de la reina de vuelta larga, de las señoritas que van a estar, se van a elegir cuatro dignidades, la señorita reina de vuelta larga, GAPA Roqueal, la señora Turismo, y la señorita Simpatía. Esas cuatro dignidades, todas cuatro llevarán su corona, todas cuatro llevarán su cinta y todas cuatro llevarán su premio. Estamos haciendo los sacrificios, 2.000 no nos alcanzan, pero esto hay que agradecer a la gestión de la empresa privada, que apuesta por Carlos Méndez, que apuesta por este gobierno, que sin tener los recursos ha movido un sinnúmero. Ustedes pueden ver, ahora nomás estamos desentrando el parque, vamos a inaugurar el cementerio, producto de ello estamos arbolizando, dándole señales, palmas, que son de botellas para que se vea mejor. Ustedes son los fieles testigos. ¿La programación que se va a realizar? La programación es tan extensa que comienza desde el 12 y termina el 22, el 22 de noviembre. Hablemos de los principales actos. Los principales actos serían, por ejemplo, el día de mañana arrancamos con la gran minga de integración, donde todo el municipio vendrá con su contingente, con su gestante, a participar. Los carros succionadores, el medio ambiente, los de turismo, viene una brigada médica con medicamentos gratuitos, con 60 kits alimenticios para los más necesitados, los más pobres. Estamos trabajando para ello y trabajamos por ti y para ti, vuelta larga querido. Esa es la consigna. A nosotros los eligieron para servir a este pueblo y ahí estamos haciéndolo. Prueba de ello tengo la gente que es testigo, que en Pueblo Nuevo inauguramos ya la escalinata. En Pueblo Nuevo inauguramos la primera etapa del malecón de vuelta larga. Por cierto, bellísimo, con luces y eso falta más. Ya presenté al Banco del Estado el estudio para que en 8 o 15 días me den la respuesta. Probablemente ya no alcance por el tiempo, pero para los primeros días de enero del 2022 estaremos ahí insistiendo. Hemos también, en lo poco tiempo que tenemos, debo recalcar que un año que perdimos con la pandemia, no descansamos sin recursos que los recortó el presupuesto, el gobierno nacional a todos, no solamente a volver a todos, pero nosotros no dejamos de hacer la gestión y pudimos afaltar un 75% de la población. Ya nos falta un 25% que lo haremos a través del presupuesto participativo. Más el... Presidente, ¿cuántas caritas hay para regla y cuándo será la elección? Más el presupuesto participativo, yo te respondo la pregunta, más el asfaltado del malecón, que es un compromiso de la ingeniería Lucía Sosa, que ya le dijo, dispuso a obras públicas para que se dé este gran evento, está asfaltado a este evento. Referente a tu pregunta, periodista, son cuatro bellas candidatas, que son nativas del pueblo y ocuparán, primero, reina de vuelta larga, señorita Gac, parroquia, señorita turismo, señorita amistad. En este caso, pues, ellas ya están conectadas, están ensayándose. Imagínense, agradecer de antemano a Jonathan Minota, de la Casa de la Cultura, que no nos cobra nada, solo presentarlos en la cultura, pues, Dios la que prepara a las reinas. Antes teníamos que pagar 500, 800 dólares, ahora no pagamos nada. Todo nos está saliendo, como quien dice, por la autogestión. Vamos en orden el día sábado, entonces, domingo, lunes, así sucesivamente la programación. Ya, el día sábado, el viernes comenzamos con el pregón, arrancamos mañana y otras cosas. Y el sábado arrancamos con juegos y también arrancamos en la noche con un juego de un bingo, donde habrá un torete de promedio como premio mayor y premios para toda edad, ¿no es cierto? Y eso es en la noche, y en la noche mismo, la presentación de las candidatas, en traje típico, en traje especial, ahí habrá también un glamour, un colorido, para que se deleite la gente, desde ya invitado a toda la población vueltalargueña, se ha hecho la invitación a todas las parroquias. Bueno, ahí estaremos. Y el día domingo, arrancamos también, seguimos con la minga, seguimos con la minga, y aparte, porque no terminamos un día la minga, va a ser consecutiva, y viene la gastronomía, una presentación de la gastronomía, para que toda la gente esté aquí saboreando los platos típicos de nuestra cría parroquia, más un ciclopaseo que tenemos programado desde allá, desde la ye vuelta larga, va a subir todas las lomas que los adyacenten, o sea, algo novedoso. El lunes 15, tenemos campeonato relámpago en la noche, tenemos en el día, en el estadio, con niños de la escuela, de fútbol, de aquí vuelta larga, con adultos mayores allá en la cancha de acá, y donde don Pacheco de Bolli Boy, y ahí también tenemos aquí, en la noche, cuadrangular relámpago de mujeres aquí en la calle, que eso es típico de todos los años, suele suceder. El jueves arrancamos con lo que es la figura, el engalanamiento, ya no pintura, sino engalanamiento, con los juegos pirotécnicos en las calles, con unas letras que digan vuelta larga, bienvenido, o sea, para que se vista de glamour vuelta larga, para que todo que venga vea que son 66 años que cumplimos de vida institucional. Eso es en la noche, y por el día tenemos la colocación de la primera piedra en un jardín ecológico que estamos ya proyectados, testigo de ello ya tenemos relleno el terreno, falta de un asentamiento, y hasta eso ya estaremos colocando la primera piedra, porque ahí tenemos que recalcar que el municipio nos va a prestar, a facilitar los ingenieros, los técnicos, porque ahí no se puede invertir obra de hormigón, por el problema que sube el río, pero sí un sistema ecológico. ¿Viernes, casa abierta? El día viernes, y esas programas son extensas, y hacemos las casas abiertas para la exposición de todas las instituciones locales y seccionales, y aquí institucionales que hemos invitado, y por cierto, hay la colaboración de todos, han confirmado su presencia aquí, para presentar su stand en el caso de la presentación escénica de todos sus productos. Y también tenemos a las 3 de la tarde, la inauguración de la primera etapa del cementerio Jardines Descanso Eterno, a donde vamos a estar en una extensa programación. Más también tenemos, nosotros no hemos dejado las costumbres montubias, tenemos que recastar lo ancestral, la cabalgata montubia, y ahí hay un preámbulo que vamos a hacerlo con caballos del medio, los caballos garrapatosos que les digo, los que no tenemos acceso a tener los caballos paso de fino. Los van a colaborar a unos 6 de paso de fino para que hagan la entrada, pero el resto lo manejaremos con caballos del medio. ¿Sábado 20 regatan por el río? Sábado 20 y sigue la programación, y parece que fuera cortita y sigue. Algo inédito que no teníamos, teniendo un gran río no podíamos bañar, hacemos el turismo desde Pueblo Nuevo, Linderos con la similar de Taviazo, y ahí están las balsas, hay 6 balsas, 2 participantes por balsa, ya les expliqué que el premio es 50 dólares al que gana el primero, al que llega de allá de mi recinto, aquí a Vuelta Larga, se premiará, habrán veedores en la vía para que no se nos salgan, tienen que venir, el segundo premio va a una java de cerveza y 30 dólares, y el tercer premio a una java de cerveza para que su energía las recupere de su inversión. Y en la noche el plato fuerte, pues periodista, no podíamos pasar despercibidos cuando tenemos 4 lindas candidatas que son del medio, que van a disputar en este escenario, ya está todo contratado, luces, glamour, juegos pirotécnicos, va a salir una letra grande donde diga Vuelta Larga en sí, eso será espectacular, yo sí quisiera invitar a la prensa, que no solamente se quede en Tachina, que no se quede en Esmeralda, en la provincia de León, sino que salga también a los pueblitos, que los den realce, periodistas.